Muy bien, continuando con el problema número 5 y 6, que también trata de áreas, lo exponemos Muy bien, en el problema 5 indica determinar el área sombreada Nosotros hemos definido esa área que es A Así mismo podemos identificar que esta es una ecuación lineal que es X, según es F de X igual a X Y la ecuación cuadrática que se abre hacia arriba, G de X igual a X cuadrado sobre 2 Bien, entonces, para poder hallar esta área es a través de integrales El área viene a ser igual a, bueno, integral de 0 a 2 Hemos definido, bueno, se trataría de una integral definida, ¿no? ¿Por qué? Porque el área está entre 0 y 2 justamente, ¿no? Integral de 0 y 2, ¿de quién? De F de X que está hacia arriba, ¿no? F de X menos G de X G de X en este caso el área está, la línea está por abajo, ¿no? El área, menos G de X, ¿no? Diferencial de X Reemplazando, el área viene a ser igual a Integral de 0 y 2 De F de X que es X menos G de X que es X cuadrado sobre 2 Diferencial de X A viene a ser igual a Integral de X es igual a X cuadrado sobre 2 Menos integral de X cuadrado sobre 2 Sería X cubo sobre 6, ¿no? Esto sería, bueno, entre los valores de 0 y 2 Bien, el área viene a ser igual a Bueno, operando ya, reemplazando primero en 2 y luego en 0 2 al cuadrado sobre 2 menos 2 al cubo sobre 6 Bueno, reemplazando en 0 sabemos que va a salir 0 El área viene a ser igual a 2 tercios finalmente Que es equivalente a 0.67 Pero, ¿qué? 0.67 unidades cuadradas, ¿no? Por tratarse de ser esta área Bien, ese sería el ejercicio número 5 Ahora, veamos el ejercicio número 6 Bien, en cuanto a este Nos dicen que F de X es igual a X cuadrado Está orientada hacia arriba Y G de X viene a ser igual a Menos X cuadrado más 2 Menos X cuadrado más 2 ¿No? Punto de intersección En ese sentido también sería lo mismo Hemos definido S por el área que nos piden S viene a ser igual a la integral En este caso la integral está definida entre menos 1 y 1 Por eso que menos 1 y 1 De G de X menos F de X Diferencial de X Reemplazando acá G de X es Menos X cuadrado más 2 ¿No? Menos F de X que es X cuadrado Bien Sería Ahora sí Integrando Sería Menos 2 Perdón Acá juntamos los 2X cuadrados en negativos Que tenemos Menos 2X cuadrado más 2 Lo ordenamos S que es el área Viene a ser igual a Integramos acá Menos 2X cuadrado Menos 2 se deja Y X cuadrado sería X cubo sobre 3 ¿No? Se incrementa en 1 El exponente Y también se pone en el denominador Más integral de 2 sería 2X Todo entendemos que está definido por menos 1 y 1 Bien Entonces ahora reemplazamos primero en 1 Y luego menos 1 Pero esto sería una resta Sería una resta según el teorema de integrales Que podemos ver Eso significa que S viene a ser igual a Menos 2 por 1 al cubo sobre 3 más 2 por 1 Restando En este caso ya vemos Es hecho con 1 Ahora con menos 1 ¿No? Ahora con menos 1 Menos 1 es igual a Menos 2 por menos 1 al cubo sobre 3 más 2 Por menos 1 Bien Es igual a Menos 2 sobre 3 más 2 Bueno en este caso podemos ver que Este menos por menos es más Por eso aquí acá Menos está Resta todo el paréntesis A todo este precio ¿No? Sería 2 Menos por menos da 2 tercios Menos acá Más por menos menos ¿No? 2 Este bueno que es el área Viene a ser igual a Acá podemos observar que quedaría menos 2 tercios Por eso que sería Menos 2 menos 2 menos 4 tercios Son homogéneos más Acá 2 menos por menos da más Sería 4 2 con este 2 Acá homogenizando 3 por 3 sería 3 por 3 12 menos 4 8 tercios Que vendría ser un equivalente a 2.67 unidades cuadráticas Bien Entonces hemos dado por terminado La El problema número 6 Y también la explicación de todos los problemas No por mi compañero Si yo Eh Gracias Gracias ¡Gracias!